¿Cómo somos los mexicanos? ¿Somos liberales? ¿Somos conservadores? ¿Qué somos? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Y desde el punto de vista político, ¿cómo reaccionamos? Esta es una de las grandes preguntas que nos hacemos constantemente cuando revisamos el mundo de la política de nuestro país. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Guido Lara, fundador y director general de Lexia Insights and Solutions. Él ha participado en una parte de un estudio que se ha publicado en la revista Nexus en este mes de mayo, El Mexicano Hoy, Regreso al Liberal Salvaje. Lo primero que alguna vez conversamos ya sobre este tema en el pasado, a mí siempre me sorprende esta idea de que en realidad los mexicanos somos más liberales de lo que podría parecer. Siempre nos han dicho que los mexicanos somos conservadores. ¿Somos realmente liberales, liberales salvajes incluso? Somos liberales y somos salvajes. Nuestra relación con la ley es la relación que tiene el mexicano con la canción de José Alfredo Jiménez. De mi palabra es la ley, hago siempre lo que quiero. Y eso define muy bien la relación con la ley. Pero más que liberal, esto es como ser casi egoístas, ¿no? Porque la canción de José Alfredo es eso, es el egoísmo absoluto. ¿Y ser liberal es ser egoísta, pregunto? No, no, no. Desde una perspectiva clásica de liberalismo, de que respeta a las minorías, la libertad de expresión y eso. O que la libertad llega hasta donde empieza la libertad de los demás. Y ahí, por ejemplo, una de las preguntas clave que hacemos es, dicen que en México se vale todo. Y si eso es bueno o es malo. Y más de la mitad de la población dice que eso es bueno porque hay forma de solucionar las cosas. Entonces, es una relación con la ley muy flexible, muy pragmática, y que todas estas invitaciones al respeto al Estado de Derecho y a la ley no encuentran una tierra tan fértil entre los mexicanos. Fíjate que cuando he conversado con americanos, estadounidenses, que se establecen en nuestro país, ahora está de moda para los jóvenes urbanos venirse a vivir a la Ciudad de México, a la Colonia Roma, a la Condesa, pero encontré el mismo fenómeno en Tijuana, de jóvenes californianos que se mudaban a Tijuana. Y una de las cosas que me decían que les gustaba es, mira, aquí si pongo mi música a todo volumen, nadie te dice nada. Exactamente. Pero también eso debe molestar a quien es sometido a esa música, ¿no es así? ¿Eso es lo que somos? ¿Es lo que le gustan a ciertas personas cuando vienen a México? Sí, por ejemplo, nosotros hemos hecho varios estudios con migrantes en Estados Unidos y que dicen precisamente, esto no es cierto, este país no es un país de libertad, porque si le meto velocidad a mi coche o le subo a todo el volumen, va a haber alguien que me contenga, y esto no es ser libre. La percepción muy mexicana y también latinoamericana, pero especialmente mexicana, y de lo que se vive en México, es hacer lo que se te dé la gana, sin importar mucho, pisar el derecho ajeno. Claro, pues sí, puedes poner tu música a todo lo que quieras, pero esto incluye otras partes del respeto a la ley, ¿no? El mexicano como que no siente que le deban venir con el cuento de que la ley es la ley, ¿no es así? Exactamente, tal cual es lo que sucede. Uno de los principales hallazgos es que el mexicano cree en sí mismo y no mucho más en nadie más. Uno de los grandes constantes, porque este estudio lo hemos hecho en 2010, 2017 y 2023, es en quién crees para resolver tu vida y para que tus sueños se cumplan, en ti mismo, en Dios, en el gobierno, y mayoritariamente es en uno mismo. Y esto nos explica mucho más. Curioso. Notorio, es abismal. ¿Ha cambiado esta actitud a lo largo de los años? ¿Dices que se ha hecho esto desde hace varias... Empezamos en 2010, 2017, no ha cambiado, incluso se ha radicalizado. Y esto nos ayuda a entender mucho otras variables que se miden en el país. ¿Qué significa esto? El mexicano tiene la vara muy baja para el gobierno. Entonces, gobiernos que dan pocos resultados puede ser irrelevante, porque la expectativa que se tiene del resultado de la acción gubernamental es muy bajo. Se cree que a uno lo que va a hacer, uno va a salir adelante y va a sacar adelante a su familia por lo que uno haga, no por lo que el gobierno proporcione. Está el tema de los apoyos, que es lo que nos hace entender por qué, de una manera quizás hasta contraintuitiva, en esta pregunta de si México está mejor ahora que hace cinco años, hay una percepción de mejora en el país. Y eso es fundamentalmente porque ante tener una vara baja para el gobierno, pero hay un gobierno que está transfiriendo apoyos directos, dicen algo es mejor que nada. Y algo que es bien importante que no nos confundamos, la gente no se conforma con esos apoyos. Los toma y sabe que va a trabajar. ¿Sigue pidiendo más? No, sabe que está en él y en ella hacer lo necesario para salir adelante. A mí a veces me sorprende la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la gente me dice muchas veces, es que tiene pantalones, es que hace lo que quiere. ¿Esa es la visión que hay del presidente López Obrador? Sé que no hiciste la pregunta, pero... No, pero por todos los estudios que hacemos sistemáticamente, hay una identificación con el liderazgo de una persona que es sencilla, y algo bien importante es que ha recuperado y ha dado la medicina de la dignidad. Habla sistemáticamente del pueblo bueno y el pueblo sabio. Mientras quizá lamentablemente algunos otros sectores de la población dicen, no, estos son ignorantes, no entienden, no saben lo malo que es el gobierno. Peña Nieto se veía como un aristócrata de alguna manera, muy alejado del pueblo. Y además muy corrupto. Entonces, una de las explicaciones del fenómeno de respaldo popular a López Obrador es que con Peña Nieto tocamos fondo, llegamos a una aprobación bajísima y dejó el criterio de evaluación de la acción presidencial muy bajo. Entonces, ya con cualquier cosita es mejor. Y esas cualquiera cositas son, te hablo bien, te respeto, te dignifico, que eso es una parte fundamental. Uno de los grandes hallazgos de este estudio es que son muy cuestionables, múltiples, casi cotidianas decisiones del presidente, pero México ya no va a ser lo que era antes en términos de, y por eso él ha incluido el concepto de gritar muere el racismo, muere el clasismo. Ha logrado que la gente, las grandes mayorías se sientan más bien plantadas en su país, al margen de resultados casi inexistentes en salud, en educación y tal, pero la recompensa simbólica de incluir a las grandes mayorías es la principal explicación de lo que vemos en otras encuestas de respaldo. Déjame llamarle de forma distinta, más que liberalismo salvaje, déjame llamarle individualismo salvaje. Tenía yo siempre la impresión de que a los políticos les reditó a mucho hablar de la colectividad y hablar de la comunidad y del respeto que había que tener a la comunidad. Lo que nos dice esta información es que somos todo lo contrario. No sé si seamos liberales en el sentido estricto de la palabra, pero individualistas sin duda, ¿no? Profundamente individualistas, pero hay una unidad de medida del individualismo, que es la familia. Mi patria es mi familia. Y es muy interesante cómo algunas corrientes políticas hablan del pueblo y algunas otras hablan de ciudadano, cuando la gente, el sujeto histórico relevante para la gran mayoría de la población, es la familia. Y no en un entendido de derecha exclusiva, de una exclusiva conformación de la familia, sino tu grupo cercano de afectos con quienes vas y luchas y sales adelante en la vida. Entonces, una oferta de mejora de la vida de tu familia, de sacar adelante a la familia, ese es el sueño mexicano. Es un sueño, no es un sueño. Es sus tradiciones, su gastronomía, su forma de divertirse, de convivir. Y lo que no está logrando actualmente, lo que está sucediendo en el país, es que no está pudiendo disfrutar la gente de su país, porque no puede salir a la calle. Otro de los grandes hallazgos es el terror de salir a la calle y cómo se ha ido. Esto es un cambio contra la medición anterior. El principal problema ya es la violencia. La inseguridad sí está afectando. La inseguridad afecta profundamente en dos dimensiones. En no poder salir y vivir normalmente. Y a las mujeres están profundamente aterradas. Y eso nos explica la beligerancia correcta y justa de sus demandas del movimiento de mujeres en México. Está muy enfocado a esa terrible inseguridad. ¿Y es una incertidumbre, es un miedo real o es un miedo generado por los medios? ¿Qué has podido percibir? Es un miedo real y profundizado por la cobertura mediática. Puedes hacer algunas estadísticas de que si bajan o no los índices, pero el hecho es que los sufrimientos son reales, las personas cercanos, conocidos que han sufrido algún tipo de violencia de la cual no quieren exponerse. ¿Hubo alguna pregunta cuya respuesta te sorprendió? Sí, sí fue sorprendente. El tema de que sin haber una serie de indicadores positivos en la gestión pública, el enorme valor de redignificar a la gente, de incluirla, de hacerla aparte, da un kilometraje de opinión pública. Es más, hay un mayor optimismo en tu estudio. Hay una serie de temperamentos que identificamos. Hay unos 15% de los mexicanos son optimistas, pase lo que pase. Este quien esté en el poder, suceda lo que suceda, pandemia. Hay un optimismo muy grande. Y hay una enorme confianza en uno mismo. Ese individualismo es también autoconfianza. Y lo que vemos en una evaluación positiva del país es muchas veces más una autoevaluación. Una de las cosas que nos sorprendió es cómo, este concepto es muy importante, igualar es avanzar. Entonces, todo lo que igual es positivo. Y muchas veces son cosas que no dependen del gobierno. Mejores ofertas de productos y servicios, mayores opciones de entretenimiento, los avances muy valorados y bien recibidos de los derechos de las minorías, de la comunidad LGTB, de la equidad de género, todo lo que marque hacia un progreso. En ese sentido, sí hay una visión de progreso. Liberal. En ese sentido, hay una visión profundamente liberal. Y no somos... No, no, este concepto de conservador no. Es que yo siempre pensé que el mexicano era conservador. Y que por eso votaba siempre por los mismos partidos y que... Pero no, lo que nos dice es otra cosa. Es profundamente pragmático, tiene poca esperanza en lo que el gobierno está y como el gobierno en turno tiene más capacidad de operación... ¿Por eso vota por el partido en el poder? Vota el voto. Nosotros hemos estudiado que entre más abajo se esté del nivel socioeconómico, es más alto el voto por el partido en el poder. Sucedía con el PRI, sucedió con el PAN, sucedió con el PRI de nuevo y sucederá ahora con Morena. La clave, algo bien importante, es los aspiracionistas. Donde los mexicanos son aspiracionistas. A pesar de lo que nos dice el presidente. A pesar de lo que nos dice el presidente, ahí se equivoca profundamente, porque por más humilde que... Y eso lo vimos en... Hicimos grupos con campesinos, con indígenas, con obreros del sector maquilador. Donde sea, todos quieren mejorar. Entonces, algo que ha sucedido es una, de alguna manera, perversa disminución intencionada de las aspiraciones. Bajar la expectativa. Usted con unos zapatos y siendo bueno, puede salir adelante. Ese mensaje no tiene buena recepción y puede explicar mucho de algún... Especialmente, por ejemplo, los resultados electorales en Ciudad de México y en otras poblaciones urbanas, donde la gente para nada compra el rollo de que no debo de tener aspiraciones. El mexicano siempre quiere mejorar. Si nos comparas con el pueblo de otros lugares del mundo, con los ciudadanos de otros lugares del mundo, ¿cómo nos caracterizarías? El mexicano es muy complejo y este es uno de los grandes hallazgos del estudio sistemáticamente. Es que, por un lado, somos simpáticos, solidarios, dicharacheros, abiertos, divertidos, y por el otro lado, corruptos, violentos, duros. Esa mezcla, esa amalgama, se ve en las tres culturas mundiales. La cultura del éxito, la cultura del disfrute y el convivio, y la cultura del honor. México está en un cruce de caminos. Tiene de todo. No se va como a la cultura del éxito anglosajona o japonesa, no se va a la cultura del honor de ciertas sociedades musulmanas. Está más cerca de las sociedades del convivio tipo Italia, España, Latinoamérica, donde lo importante es pasarla bien. Y la familia, finalmente. La familia. Porque la familia también es centro de festejos, ¿no es así? La familia es un centro fundamental de convivencia y de gozar la compañía de los otros. El mayor sueño mexicano es tener la posibilidad de invitar a tu familia a comer y a compartir juntos. Esos son los pequeños sueños de los mexicanos. No son sueños muy grandes, pero son muy valiosos y son muy diversos. Que no tiene nada que ver con el American Way ni el American Dream. Nada que ver, absolutamente no. Y sin embargo, muchos mexicanos se siguen yendo a Estados Unidos para buscar mayor prosperidad. Se van por el dinero. Sí, pero nunca dejan a la familia. Nunca dejan a la familia y añoran profundamente eso que es lo que más, el verdadero sueño, que es convivir y disfrutar la belleza. Guido Lara, fundador y director general de Lexia Insights and Solutions, gracias por ayudarnos a entender a los mexicanos. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.